Este video es una parodia de una parodia ¿Te excitan los tanques? Pues a mi también Ay me prenden los tanques Hola Barbie Hola que No puedo esperar para la fiesta de esta noche Ay me vengo Escuchame Me he convertido en cuarto El destructor de mundos Animado por Abokedo Animation Barbie ¿A dónde vas? Al mundo real Una muñeca ha escapado señor ¿Qué? Siguieron el letrero ¿Por qué pusimos eso ahí? Si ellos salen de su mundo Cosas terribles pasarán en el nuestro Es hora de acabar con todos ellos Escúchame oh Benheimer La energía nuclear no me excita ¿Acaso quieres ser como los nazis? ¡Entonces hagámoslo! Barbie Oh Benheimer me excito Resiste Voy a crear que me enamoré For nuestro bien ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde estás?! ¡Oh, mi culo! ¿Dónde estás, Barbie? No sé cómo... ...y no sé cuándo... ...pero voy a matar al bastardo que hizo esto... ...debieron matarme cuando tuvieron la oportunidad... ¡Me llevo su trato, Penheimer! ¡Te voy a tocar el cheto! ¡Cállate, estúpida! ¡No me grites que no me accedan! Barbie, esta no eres tú... ¡Chúpame la vagina aquí! ¡¿Dónde está?! ¡No lo sé, amiga, no! ¡Las pelotas me han llevado! ¡Oh! Oye... ...aquí estoy... ¡Barbie! ¡Mataste a todos los que amo! ¡No! ¡No importa una coronga a tus seres queridos, Barbie! ¡No! ¡Tal como tus amigos... ...muchos más de tu gente... ...murieron antes que tú... ...y así seguirán... ¡Ya no soy tu juguete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejor ve a hacerme un sándwich, Barbie! ¡Aaah! ¡Barbie, ja, ja, ja! ¡Barbie, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por todo su apoyo a los miembros del canal. ¡Un besote! ¡Muah! Suscríbete al canal y dale like. Compártelo con tus amigos para que YouTube like, comien, despediendo a todo el mundo. ¡Un besote del mundo! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal y dale like! ¡Suscríbete al canal y dale like! ¡Suscríbete al canal y dale like!